Hola, soy Luis Torres y hoy voy a jugar en el torneo maestro por primer año, en la categoría sexta. Y bueno, espero que me vaya bien, creo que me tocó una buena zona. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Es una categoría que está muy pareja, obviamente. Y tuve un buen año, por suerte, y espero terminarlo de buena forma. Y nada, se lo dedico. Este buen año lo dedico a la familia, a mis hijos. Que me bancan los horarios, que me voy, que les corto los fines de semana. Y bueno, nada más que eso, agradecer a todos acá en el circuito tenis. Que la pasan muy bien, nunca, siempre tuve buenos partidos, buena gente. Y más que ganar o perder, vengo a divertirme un rato y nunca tuve peleado con nadie. Siempre, la verdad, siempre tuve buena gente de rivales. Nada más. Bien, bueno, no tengo más que preguntarle, porque la verdad que redondeaste todo, cerraste de la mejor manera. Así que no hay más que decirte que lo disfrutes, que te diviertas en este torneo. Y por sobre todo, felicitaciones por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a divertirse. Y espero que me vaya muy bien. Vamos.